Balanza de las autoridades, escuchamos de nuevo. ...protección de la familia, jefe del servicio. Hola, buenas tardes. Si pudiera referirse a los hechos que ocurrieron durante esta jornada, en el contexto de esta manifestación, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, tuvimos una jornada, tenemos aún una jornada intensa, con participación de aproximadamente 150.000 personas. Hubo eventos muy pacíficos, donde se observó mujeres con sus hijos, hubo mujeres adolescentes, adultas, que lo hicieron pacíficamente. Lamentamos también tener que informar que hubo gran cantidad de eventos de violencia en contra del personal de carabineros, ya sea para el personal femenino que estaba resguardando la marcha, y también enfrentamiento de mayor importancia contra personal de control de orden público. ¿Hay una cantidad de personas detenidas y también de funcionarios de carabineros lesionados por estos hechos que usted revela? Sí, hasta el momento tenemos 19 funcionarios de carabineros lesionados, y 14, perdón, 16 detenidos. ¿Dónde fueron los incidentes? Tuvimos incidentes a lo largo de varios sectores de la Alameda, pero con mayor relevancia y violencia, fue doctor Corbalán con Alameda, Ahumada Alameda, y también en el fronte del Palacio de la Moneda. Preguntarle también por el balance que entregaron ustedes respecto a la cantidad de asistentes versus la que indica la coordinadora, cerca de 2 millones de personas. Sí, primero contarles que el escenario donde se realizó la marcha son 65.000 metros cuadrados, y para que hubiese una cantidad de 2 millones de personas tendría que haber estado a lo menos 31 personas por metro cuadrado, y eso a nosotros no nos parece probable. Sí tenemos que informarles que aquí, según la cantidad de personas, la densidad de personas que hay por lugar en el Departamento Técnico de Carabineros de Chile, hizo la aproximación y por eso podemos informar que fueron alrededor de 150.000 personas. General, estamos en vivo para Radio Cooperativa. Preguntarle por la situación actual de las calles de Santiago Montada. Todavía tenemos sectores amagados, como por ejemplo doctor Corbalán Alameda. Sí me gustaría destacar que los desórdenes que tenemos en este momento, masivamente es hombres, no son mujeres las que están en estos momentos generando el desorden en el sector. Dentro de los funcionarios que resultaron lesionados, ¿cuántas mujeres son de Carabineros? No tengo esa información para entregárselas aún. Y respecto a los detenidos, ¿bajo qué delito, desórdenes públicos u otros? Desórdenes públicos y desórdenes graves. Y preguntarle respecto si es que son mujeres o hombres o tampoco tienen ese balance aún. Tenemos detenidos, tanto hombres como mujeres, pero no tengo la información de la cantidad exacta para poder informarles. General, en el último momento hemos observado importantes desórdenes en lo que es de los alrededores de la moneda, justo donde estamos ubicados. ¿Qué información puede entregarnos respecto a esto que está ocurriendo en estos momentos aquí en este sector? Sí, efectivamente tenemos desórdenes importantes con barricadas, pero está personal de control de orden público trabajando en el lugar. Preguntarle también por el estado de las funcionarias que tuvieron el accidente en la mañana en Rotonda Grisa. Las funcionarias que tuvieron el accidente en la mañana tenemos cinco que están observaciones y dos que están dadas de alta ya en sus domicilios. ¿Qué planificación hay para mañana? ¿Diendo en cuenta que hay otras movilidades también ya convocadas para de muy temprano? Están planificados los servicios correspondientes para cualquier situación de ese informe que hay manifestación y están todos los servicios preparados para ello. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que la concurrencia a la marcha fue muy grande, ya ha informado Carabineros, 150.000 personas, mayoritariamente mujeres. Sí lamentamos estos hechos de violencia que son ocasionarios, pero también queremos destacar que cuando eso ocurría, la mayoría de las mujeres que estaban manifestándose se aislaban de esos hechos. Y por lo tanto, destacar esa actitud es una marcha además que fue muy familiar, vimos niños, niñas, familias completas, y fue una conmemoración de un 8 de marzo muy importante para la capital. ¿Cómo evaluó como gobierno el despliegue y el desarrollo también del trabajo operativo de Carabineros durante esta jornada, considerando que durante la semana se habló del despliegue de mil carabineras? ¿Cuál es la evaluación que se hizo hasta el momento de eso? Bueno, el despliegue se cumplió en la forma en que se había establecido por parte de Carabineros, se protegieron y aseguraron y resguardaron a las mujeres que se estaban manifestando, también se reaccionó frente a los hechos de violencia, pero cuidando en todo momento a que no se vieran afectadas las personas que estaban legítimamente manifestando. Así que consideramos que desde la perspectiva operativa, el rol de Carabineros fue la forma en que se había establecido, se desarrolló bien. La secretaria va a preguntarle también si es que sabe un poco más de estas detenciones que se dieron. Bueno, efectivamente hay 16 detenidos, así lo ha informado Carabineros, por desórdenes y desórdenes graves y por supuesto van a ser puestos a disposición de la justicia lo más pronto posible como establece la ley. ¿Sus secretaria, a nivel nacional, ¿tiene algún dato de cómo se han desarrollado estas marchas? A nivel nacional tenemos distintos horarios de marcha. Se desarrolló una en Valparaíso con aproximadamente 30.000... ...hechos de violencia muy importantes en ese lugar. Bueno, ahí tenemos un problema con la señal. Está justamente haciendo el balance la subsecretaria de Provisión del Delito, Catherine Martorell. Desde Carabineros entonces entregaban parte de los datos, 19 funcionarias de Carabineros lesionadas, 16 detenidos y detenidas por desórdenes públicos y desórdenes graves. En términos de la convocatoria hay números que son bastante dispares, hay que decirlo, entre lo que señala la coordinadora 8M, la que convoca justamente esta marcha, habla de alrededor de 2 millones de mujeres que asistieron a esta marcha en Santiago, mientras que Carabineros dista de eso. De hecho, se le señalaba la General Robles que debido al estudio de densidad, de proporciones justamente que hace la institución, se habla de 150.000 personas. Así que evidentemente son dos cifras que son muy distintas una de otra en una marcha, que por lo menos en las imágenes que hemos compartido con ustedes a través de Canal 24 Horas, 24horas.cl y TVN, más allá del número que evidentemente puede generar un conflicto entre lo que dice la autoridad policial y los convocantes a la marcha, fue bastante masiva, evidentemente ese es un punto a considerar.